Comprometida con el desarrollo académico y la transformación social del territorio, la Universidad del Magdalena celebró la ceremonia de graduación de 98 nuevos profesionales del Centro de Postgrados y Formación Continua. Me siento muy orgulloso, ha sido un esfuerzo, porque obviamente estudiar y trabajar siempre admite tiempo, un poco de sacrificio, pero de igual forma vale la pena seguir formándose académicamente. La especialización fue una experiencia muy enriquecedora, tuvimos docentes de alta calidad, de reconocimiento nacional con una temática muy pertinente para lograr todo el objetivo. Entre los graduados se encuentra el primero del doctorado en Ciencias de la Educación con beca del Ministerio de Educación Nacional. El rector viene realizando una labor estupenda frente a la oferta de formación avanzada a la comunidad, no solamente de Santa Marta, es una oferta que está generando gran impacto, no solamente local, sino internacional. Los estudios que vienen desarrollando los maestrantes, los doctorados, son estudios que se vienen visibilizando. También se reconoce el aporte de profesionales indígenas, una de ellas quien hizo historia en el Caribe al convertirse en la primera juez en emitir una sentencia en lengua guayunayqui. Me siento satisfecha y siento que va a servir mucho a la comunidad. La Universidad del Magdalena es un alma mater que está altamente reconocida y además es un alma mater que es muy accesible para toda la comunidad y está muy acreditada. Con esta nueva cohorte de graduados, Unimagdalena continúa consolidándose como un referente en la educación superior de la región, cumpliendo con su misión de formar líderes innovadores y comprometidos con las comunidades. Ya yo estoy comprometido con proyectos nacionales sobre la salud, medir una muestra sobre la salud con la técnica de Raman y Rayos X. El compromiso también es servirle a la región a través de las investigaciones que nosotros podamos usar, podamos hacer. Aún más incluyente e innovadora.